Y ese es el poporri navideño de los Davis de la sierra ¡Ánimo! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Davis de la sierra Davis de la sierra Noche de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Entre los antros que escarsen su luz Bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme alrededor Entre los antros que escarsen su luz Bella anunciando al niño Jesús Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Davis de la sierra Davis de la sierra Davis de la sierra Davis de la sierra Tengo puesto un nacimiento En un rincón de mi casa Con pastores y pastoras Y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes Ahí viven sus soldados Todos están esperando Que lleguen los reyes magos Arre burriquito Arre burro, arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre burriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y a los dos también En el cielo hay una estrella Que los reyes magos guían Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y alegre se van con ellos Para ver al tierno niño Arre burriquito Arre burro, arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre burriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y a los dos también Arre burriquito Arre burro, arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre burriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y a los dos también Arre burriquito Arre burro, arre Anda más deprisa Que llegamos tarde Arre burriquito Vamos a Belén Arre burriquito Arre burro, arre burro, arre burro, arre